Ya llega dentro de lo que es el recinto portuario. Nosotros ya una semana antes habíamos tenido una definición con la jefatura del puerto y con los funcionarios de poner a salvo parte de las instalaciones, las instalaciones sensibles, se desconectaron las líneas eléctricas que van al muelle, se pusieron los equipos a resguardo y bueno, empezamos también a desalojar las oficinas, eso se cumplió ya la semana pasada, para dejar a resguardo las áreas más sensibles del puerto de Paisandú, que hoy está completamente inundado, empezó el fin de semana a ingresar agua por la alcantarilla de calle Presidente Viera y se empezó a inundar por calle Presidente Viera y hoy ya tenemos toda calle Presidente Viera inundada, ya está llegando a media cuadra, a la primera media cuadra de Avenida Brasil, entre Avenida Brasil y Colonia. Lo que tenemos ahí no lo podemos usar y además que no lo podemos usar el efecto importante que todo esto causa en otras familias, en las familias de Paisandú, a la cual por supuesto nos solidarizamos. Quiero destacar el apoyo del SECOED y la Intendencia de Paisandú para apoyar las tareas que se han hecho para la evacuación, la gente de prefectura también, podría llegar a crecer hasta los 8 metros, ahí obviamente va a incrementar notoriamente el número de evacuados. Esperemos que no sea así, pero bueno, las condiciones del clima pueden también ayudar a que eso no suceda. Sabemos que vivimos en una ciudad que está sujeta a estos vaivenes, lo que sí, porque esto siempre es reiterado, siempre es un tema reiterado, es tomar las precauciones. Y las precauciones naturalmente son aquellas de que si, bueno, está debajo de la cota 7, por lo menos el río Uruguay, no puede vivir nadie, no puede alquilarse a nadie, no pueden haber personas viviendo debajo de esa cota, por lo cual obviamente sabemos que es una responsabilidad como gobierno, hay una política de Estado en el departamento de Paisandú en ese sentido, la Intendencia ha hecho un gran trabajo, está trabajando en los realojos, hay soluciones habitacionales, hay lotes con servicios que también se van a poner a disposición, pero obviamente que nos tomó de sorpresa toda esta situación y sabemos que el Intendente Departamental está muy preocupado. Ayer tuvimos una reunión con la gente del Mides, con el Ministro Lema, y bueno, estuvimos dialogando sobre todos estos temas y necesidades.